Y que se siente el ritmo Escucha nomás este ritmo, apuesto lo hace bailar A ritmo de estos tambores lo vas a gozar Agarra muy bien tu pareja y echa las penas atrás Con mucha alegría bailemos cumbia con amor Cumbia, cumbia, cumbia con amor Cumbia, cumbia, cumbia va a bailar Esta cumbia yo si la bailo, este es un grupo tropical Dedicado a toda la banda muy en especial Aquellos bien enamorados sientan alegría al bailar Y vayan gozando la cumbia, cumbia con amor Y Octavio González, así la baila ¡Baila! ¡Chu, chu, 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 chuvia ¡Otra vez güey! Los Chavos JG Escúchalo más este ritmo, apuesto lo hace bailar A ritmo de estos tambores lo vas a gozar Agarra muy bien tu pareja y echa las penas atrás Con mucha alegría bailemos cumbia con amor Cumbia, cumbia, cumbia con amor Cumbia, 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 cumbia va a bailar Esta cumbia yo si la bailo, este es un rumbo tropical Dedicado a toda la banda muy en especial Aquellos bien enamorados sientan alegría al bailar Y vayan gozando la cumbia, cumbia con amor Música Música Música